Me han dicho que si yo creo que voy a llenar los zapatos de Johnny Ventura Nadie va a llenar los zapatos de Johnny Ventura Gracias a Dios, yo tuve 46 años al lado de mi papá En esos 46 años mi papá fue forjando y creando unos zapatos para mí Que yo me los estoy poniendo hoy en día para que ustedes disfruten su música ¡Aplausos! 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 Cada artista tiene su característica Y es una expresión muy conocida de que los liderazgos no se transfieren Sino que cada quien va aportando y va desarrollando su liderazgo Y yo creo que Andy tiene la gran oportunidad Sin nunca querer establecer comparaciones Si no Andy como un artista de este tiempo Que tiene el talento, que tiene las condiciones Pues tendrá en un proceso que ganarse su propio espacio Pero nunca ubicar como elemento de comparación a su padre Porque son cosas muy distintas En términos generacionales y en términos de particularidades Porque cada quien tiene su impronta Cada quien tiene su naturaleza, tiene su forma de ser Entonces yo le auguro y entiendo que lo va a lograr Que Andy va a lograr un buen posicionamiento De admiración, de respeto Siempre con esa referencia del caballo Johnny Ventura Fue el mismo día que yo a la arquitecta de la arquitectura ¿Cuántos años va a ser eso, Rubén? Yo no le doy el problema del caballo Fue en el 20 de 1978 Cuando fuimos en nuestra primera fiesta Que fue en la pared de Jaime Más de 40 años La ventaja que tiene Andy Ventura con esto es que él es muy parecido a su padre Y todo el tiempo que él permaneció al lado de su orquesta Fueron los años para construir lo que a partir de ahora La gente va a empezar a ver Ese legado, esa fortaleza, esa lucha constante por la democracia Por sus valores, por defender sus opiniones Por ese trabajo arduo que hizo durante 65 años de carrera artística Paseando esta bandera por todo el mundo Es una responsabilidad bastante grande Que yo sé que Andy, con los valores inculcados de su padre Con la familiaridad, con los cercanos Con lo accesible que es Yo sé que él la va a poder enfrentar con gran orgullo Además de todo cuenta con el apoyo de todo un país Que heredará en él ese cariño que la gente le profesaba a don Johnny Ventura en vida Mira, mi hermano Johnny Ventura Representa, representó y representará por la eternidad La figura más cimera que ha tenido la música dominicana Y especialmente el merengue Y son muchas las cosas a ponderar y a valorizar sobre su aporte en el género Comenzando porque Johnny Ventura representa la llegada de la democracia a la República Dominicana Como figura estelar de nuestra música Recuérdate que antes de Johnny lo que tenía como referencia Era aquellas grandes Big Bang, ¿no? Las grandes bandas Conformadas por 25 y hasta 30 músicos Con Johnny Ventura nace, si se quiere, el combo Que es el concepto de apenas 10 o 12 músicos en un escenario Que Johnny Ventura le puso como ingrediente muy especial Que cada uno de esos miembros de la orquesta Representaban un espectáculo en el escenario Y ahí viene el nombre del combo show Por eso se le llamó el combo show Porque estos muchachos, para la época, ¿no? Que pertenecían a la orquesta de Johnny Ventura Cada uno de ellos se conformó en un espectáculo Cuando estaba en el escenario Es decir que son muchos los aportes Vanguardistas, revolucionarios Novedosos que Johnny Ventura presenta Cuando llega al escenario de la música dominicana Con su propia orquesta El elemento coreográfico El elemento coreográfico Ese carisma Ese ángel Ese empatía Que Johnny lo graba con el público Nunca antes se había visto Y me atrevo a decir Que solamente él tuvo esa particularidad Como exponente estelar de la música dominicana Es decir que son muchas las ponderaciones Que hay que hacer Del caballo Johnny Ventura Pero siempre hay que concluir En que definitivamente Él representa La figura más cimera De la música popular dominicana Algo que ha quedado para toda la vida Para mí Y para el mundo Es El legado La página de espectáculo y entretenimiento Más actualizada Viva expresión de dominicalidad GenteRD.com 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 Gracias.